¿Cómo deben los cristianos imitar a Cristo en su obediencia? Hasta aquí hemos visto dos aspectos que los creyentes debemos imitar, el estándar de su obediencia y la dependencia de su obediencia. En el día de hoy queremos meditar brevemente en otro aspecto de la obediencia de Cristo que fácilmente podemos pasar por alto, y me refiero al gozo de su obediencia. Y yo sé que esta idea puede sonar un tanto extraña para algunos, pero creo que es un aspecto vital de la vida cristiana. Debemos obedecer con gozo. Dice en el Salmo 19, 8, que los mandamientos del Señor son rectos y que precisamente por eso alegran el corazón. Pero lamentablemente ese no es el concepto que muchos tienen de la santidad, porque no poseen un concepto adecuado de Dios mismo. Déjame hacerte una pregunta. Cuando piensas en el Dios Santo, ¿cómo te lo imaginas? ¿Como un ser aburrido y malhumorado o como un Dios feliz? Saben una cosa, nuestro Dios, Él, es el ser más feliz del universo. Y cuando Él nos pide que andemos en sus caminos, es precisamente porque Él sabe que nuestra felicidad depende enteramente de nuestra obediencia. Escuchen esta doxología al final del libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, es decir, de una manera santa, con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Hay una conexión entre la santidad y la alegría, así como hay una conexión entre el pecado y la desgracia. Ahora, piensen en esto por un momento. Jesús conocía íntimamente a Dios. Él era Dios, pero al mismo tiempo había disfrutado eternamente compartir la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. Fue precisamente por eso que nada pudo seducirlo para apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino de la obediencia. Es una locura dejar el sendero de Dios para transitar por el sendero del diablo. El verdadero gozo y la verdadera vida solo se encuentran en Dios y no en ningún otro lugar. De ahí las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 15.10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahora escuchen, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.